La erosión está carcomiendo una parte del canal Guapilo que no tiene revestimiento. La situación amenaza con afectar a dos calles cercanas. El cazador urbano tiene el informe. Esto es parte del canal Guapilo en el noveno anillo de la ciudad. Las condiciones en las que se encuentra es motivo de preocupación para los vecinos en la zona. La erosión de la tierra avanza hacia los extremos de dos calles porque el canal de drenaje está en medio de ellas. Ahorita ya tenemos que meter motoniveladora para que lo raspe. Y como lo está comiendo ahorita, una lluvia más nos deja sin calle. Se ve feo y peligroso. Me da miedo pasar, pero ya me animé. Voy a ir orillando. Espero que esto no se haga más grande porque lo que se ve está derrumbando ambos lados. Vecinos del noveno anillo de la villa primero de mayo denuncian el mal estado de una parte del canal Guapilo que se cae de a poco porque es tierra. No vamos a quedar sin calle porque la agua se la está carcomiendo. Aparte de eso, el puente ya se va a caer. El canal de drenaje ese que tiene ahí se va a caer. La agua se la ha carcomido todo por lo menos cinco metros del canal. No estamos preocupados porque nos va a dejar sin camino. Piden inmediata atención a las autoridades del Distrito 7 porque, según ellos, una próxima lluvia podría dejarlo sin calle y no tendrían por dónde circular. Se han olvidado las autoridades. Yo sé que estamos en momentos de pandemia, pero ellos deberían de ver por los barrios. Porque cada vez que llueve estamos afectados, cada vez cuando se inunda de agua todo. He hecho la excavación allá, viene la lluvia, corre y cae a todos lados. Donde se derrumba, se va a ir derrumbando, derrumbando y se va a hacer una zanja en toda la calle. Lorena Arteaga, subalcaldesa interina del Distrito 7, aseguró que ya conocían el problema. Y habló acerca de la refacción en el punto de preocupación para las personas en el lugar. Hemos reportado la situación el día de hoy temprano, entonces los funcionarios de obras públicas van a venir a hacer la inspección y ya van a empezar a hacer el mantenimiento. Yo estimo que hasta el día de mañana ya van a intervenir esa parte. Conocido el tema en el noveno anillo del canal Guapilo y esperando solución, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.